¡Suscríbete al canal! Estoy aquí con mi buen amigo Federico Solari, porque si bien es cierto que no somos muy fans del salón de la fama y la manera en cómo proceden y cómo hacen sus inducciones, etcétera, etcétera, me pareció interesante debido a que vi un video donde estuvo The Metal Meltdown reaccionando y dije, pues las nominaciones de este año están interesantes. Entonces quise discutirlas contigo, platicarlas y chismear un rato. Mi buen Fede, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Manuel? Saludos a tu audiencia. No, sí, coincido en eso que decís. Tanto el salón de la fama como los Grammys ya creo que han perdido, sobre todo del metalero, ya tienen poca y nula credibilidad. Yo igual recuerdo, tengo un recuerdo grato del año pasado que le dieron a Judas Priest este premio a la excelencia musical. La verdad que recibieron un trato bastante positivo, creo yo, un reconocimiento suficientemente digno. Pero, bueno, la controversia siempre estuvo de que pase bastante, ya que no solamente incluyen bandas de rock, sino de rap, de pop, digamos, estilos que no son, bueno, rock propiamente dicho, ¿no? Y también está este statement medio controversial que dicen que el rock pasa por una actitud, ¿no? Eso siempre a mí me hace un poco de ruido, pero bueno, lo cierto es que hay algunos nominados interesantes, algunos allegados al metal también, así que vamos a comentarlos un poquito. De los que son así 100% rock, que decimos, esto es innegable que es rock y lo reconocemos tanto tú como yo, pues puedo decir que está White Stripes, ¿no? Está obviamente Soundgarden, que ese sí está dentro del rango del metal. Rage Against the Machine también se puede argumentar que está cerca del metal, aunque para muchos puede ser controversial. Y Iron Maiden. Claro, ahí no hay duda. Yo también, ¿quién más está? Joy Division con, en conjunto con New Order. ¿Quién más por ahí está que tú hayas visto? Tenemos por acá también, así como de rock, yo llevaría, recién estábamos viendo a Warren Seabon, que era un músico que yo desconocía honestamente, que pop rock. ¿Se me hizo así un estilo a ti, digamos que similar a lo que trabajaba Elton John en aquellos años? Sí, eso puede ser, sí, sí, así es. Y bueno, los demás creo que no son tan controversiales, pero mucho más de rock no les queda. Sí, porque a Thrive Cold Quest, o Willie Nelson, Kate Bush, Cyndi Lauper también, que todo bien, igual es música que es disfrutable, pero... Son nominaciones que, bueno, sabes por qué están puestas, ¿no? Claro. Siempre, en defensa, yo le voy a jugar al abogado del diablo, en defensa del salón de la fama, ellos están tratando de meter a todos los dinosaurios, al mismo tiempo que mantener, digamos, el interés de un público más joven. Yo creo que por eso se entiende ahorita la inclusión de gente como Missy Elliott o White Stripes, que son artistas que el pináculo de su éxito fue en este milenio. Claro. Y la regla que tiene el salón de la fama del rock también es que son artistas que tienen que tener su primer disco o primer material discográfico publicado con un mínimo de 25 años desde la fecha en la que se los contempla. Sí. Ahora, vamos a enfocarnos en el metal o en lo que es el rock más duro, ¿no? A darle. ¿Qué te parece Rage Against the Machine? Rage Against the Machine, a mí yo tengo que arrancar diciendo que sí la considero una banda de metal, rap metal, se le decía, pero es metal, tiene distorsión, tiene solos creativos, voces agresivas. Y hablábamos un poquito fuera de cámara de qué tanto es la influencia musical y qué tanto es la influencia de su mensaje, ¿no? De la connotación política que pudo llegar a tener una banda, o que a día de hoy incluso tiene una figura como Tom Morello, ¿no? O como Zack de la Rocha, que siempre son muy voceros, digamos, de sus puntos de vista. Yo creo que es una banda muy influyente igual para los noventas, ¿eh? Donde empezaron a salir un montón de bandas alternativo, nu metal, rap metal, con tonos de guitarra muy creativos, con sobre todo estilo de vocalización, rifazos, todo. Yo soy un gran seguidor de Tom Morello y tenemos una suerte de multiverso que se abre porque hay otra banda que también luego decantó en conjunción de miembros. Yo creo que es bien merecida la inducción de Rage Against the Machine. Ahora el punto es, en algún momento, si se nomina Rage Against the Machine, se podrá contemplar una banda como Korn o una banda como Limp Bizkit. Porque para mí son grupos que son igual de influyentes que Rage Against the Machine. Tienen que, tienen que. Lo que pasa es que Rage Against the Machine, pues digamos que, primero que nada, ahorita la, pues la filosofía progre y todo eso está, ¿verdad? Entonces, digamos que como que está hecho a la medida, ¿no? Como trajecito como para que ahorita vaya siendo. Paniche al dedo. Este, introducido al Salón de las Bambas. Ahorita, ¿de qué manera le molestas al público más conservador en Estados Unidos? Pues introduciendo una banda como Rage Against the Machine. Claro. Yo soy de los que digo que uno de los guitarristas con más originalidad e inventiva dentro de lo que es el rock, metal, comercial, es Tom Morello. Tiene todos mis respetos, sin lugar a dudas. Y me gusta mucho Rage Against the Machine, aunque estoy totalmente en contra de su mensaje. O sea, a mí todo, lo que ellos cantan, lo detesto. Así como muchos detestan a las bandas de MS, ¿verdad? Igual que tampoco me caen para nada bien. Pero me vale gorro el mensaje, lo que me importa es que la música es 100% honesta y brutal. Sí. Entonces, yo creo que es una buena nominación. Creo que ya han estado nominados en un par de ocasiones antes. Es la segunda, y es más, creo que la nominación que compartieron fue la misma que estuvo Iron Maiden hace unos años. Fíjate, qué interesante, qué interesante. Como que les dan a la banda sus segundas chances. Sí. Ahorita viene, también está Soundgarden. Soundgarden, pues ya no está uno de los grandes vocalistas en la historia del metal, del rock, en general hard rock, es el señor Chris Cornell. Bueno, pues obviamente, digamos que es de las bandas que tuvo muchísimo impacto, muchísima seriedad. Eran tomados como, que estaban dando un revulsivo tremendo del rock en los años noventas. Álbumes como Bad Motor Finger. Mi favorito. Ah, ya, son unas chuladas, ¿no? Yo apruebo también esa nominación. No sé si les vaya a tocar, porque puede que todavía, así como que no quieran verse tan obvios, ¿no? Pero veamos, ¿no? Sí, también, bueno, siempre lo comentamos que yo estoy muy de acuerdo con lo que decís de cuando un artista conocido muere, se enaltece un poco su preponderancia en la escena musical. No que no la tuviera, porque era un vocalista fantástico, súper virtuoso. Creo que de los de la escena de Seattle, el más talentoso, ¿no? Pegaba unos agudos rasposos que ninguno de los otros, bueno, por ahí Cobain, pero no al nivel de agudo que pegaba Cornel, ¿no? Y que supo ser acompañado por unos musicazos, por Kim Tile, por Matt Cameron, digamos. Toda esa banda era una manija rifera y excelente. Desconozco acá sí, peco de ignorantes si bandas como Nirvana o como Pearl Jam están en el rock hall. Eso no lo sé, pero Soundgarden, dentro de la bien o mal llamada rama grunge de la música, definitivamente fueron súper, súper creativos. O sea, ellos y Alice in Chains para mí sí siempre fue más como de los cuatro grandes, ¿no? Del grunge se habla cuando se habla de estos grupos. Soundgarden tenía un sonido muy, muy único, ¿no? O sea, no tantas bandas en esa época seguían empatando voces tan poderosas con guitarras tan aguerridas también como los tenía Soundgarden. Y el legado de Cornel es fulminante. O sea, el mismísimo Chester Bennington lo tenía como influencia total, ¿no? Estoy casi seguro que Nirvana sí debe de estar ahí adentro. Debería. Creo que sí está. No sé si Pearl Jam, eso sí, no lo sé. Pero Nirvana estoy casi seguro. Tendríamos que ver ahí en las... Nirvana 2014. Fíjate, para que veas. Estoy casi seguro que sí. Entonces, Soundgarden, pues es una segunda. O sea, fuera de Pearl Jam, o sea, es el gran tres, ¿no? O sea, es Nirvana, Pearl Jam y Soundgarden son así. Y Pearl Jam, perdón, 2017. Para que veas. Entonces, pues falta este. O sea, son obvios porque también estamos hablando de bandas que tuvieron su impacto significativo hace aproximadamente 30 años. ¿Ok? Tiene que haber nuevos miembros o jurados en el Salón de la Fama que, pues, vivieron en esa época. Entonces, pues son sus darlings, ¿no? Son sus... Son con lo que crecieron, son sus nostalgias. Entonces... Sí. Sí, sí, sí. Es una banda que tiene que estar. Tiene que estar. No sé si lo logre. Yo creo que de las... Por ejemplo, creo que hasta lo merece más que Rage Against the Machine, por ejemplo. Sí. Podrías decir que sí. Podrías decir que sí. Ahora, es interesante. Aquí es algo que también quería yo platicar contigo. Lo que acabas de mencionar, ¿no? Que esas dos bandas surgieron... Surgió un supergrupo. Sí, sí, claro. Audio Slave. Claro. ¿Tú ves a Audio Slave en algún momento como un posible nominado a futuro? Digamos, unos 20 años. O sea, no sé. Digo, es uno de mis supergrupos favoritos, pero el sonido ya estaba visto, ¿no? Sí. Fue como mezclar un poquito la música de Rage Against the Machine con la voz de Cornel y por ahí una vibra un poco más popera, leas entre líneas. Entonces, no me molestaría que los nominaran, pero siento que yo nominaría a muchas otras bandas antes que a Audio Slave. Es que el impacto como supergrupo... Como supergrupo, sí. Pocos supergrupos de los llamados que están conformados por Super 3 han tenido tanta... Sí, eso sí. Tanta fuerza, tanto impacto comercial, ¿no? Volvemos, o sea, vuelvo a reiterarlo. Estamos aquí haciendo un ejercicio lúdico comentando a ese tipo de cosas, diciendo que nos estamos burlando del Salón de la Pama. Y aparte, como te digo, voy descubriendo cosas porque no tengo nada de conocimiento del Salón de la Pama. Las bandas que están, bueno, nos enteramos año a año, pero me olvido, no me acordaba que estaba en Irvana. Ahora, aquí lo más importante, las dos bandas que acabamos de mencionar junto con todos los demás son bandas que gustosos aceptarían la inducción. O sea, estarían así felices, felices, totalmente, y de plácemes. Pero aquí tenemos el caso de Iron Maiden. Iron Maiden ha sido nominado en anteriores ocasiones. ¿Ok? Se puede perfectamente escudar el Salón de la Pama diciendo, es que no podía yo meter a Iron Maiden antes de meter a Judas Priest, meter a Black Sabbath, ¿no? Pero sí habían metido a Metallica. ¿Ves? Entonces, si tienes allá adentro a Metallica, Iron Maiden es inexcusable que no esté ahí en el Salón de la Fama. Ahora, no se ha hecho ningún favor el señor Bruce Dickinson en sus comentarios, ¿no? Sí. Y nosotros sabemos que el Salón de la Fama no tiene empacho en causar controversia. No tienen empacho en causar molestia, inclusive entre los músicos que están en contra de ellos, ¿no? Como Sex Pistols, no sé si mal recuerdes. Entonces, a ellos no les importaría decir, ¿sabes qué? No nos quieres, pero de todas maneras te vamos a inducir. Claro. Te vamos a poner ahí, vamos a hacer la inducción. Mi pregunta es, Fede. Pon tú que los pongan inducción directa o les hagan así, los metan así por la parte trasera, como lo hicieron con Judas Priest, pero que entren. ¿Asistirían? Sí. ¿Tú crees que no es la presión de la compañía? No, yo creo que asisten, ¿eh? Yo creo que asisten porque para mí Bruce Dickinson, con el riesgo de enarme de hater, es un poser. Porque él ha aceptado premios por todo el mundo, de todo tipo, y encima siempre despotrica contra todo. Acá yo lo vi aceptar un premio de Ciudadano de Honor, de acá que ha hablado mierdas también de Argentina en alguna que otra ocasión. Y yo creo que va a ir y no sé qué es lo que vaya a decir, pero si gana Iron Maiden, yo creo que se van a presentar. O sea, sería muy raro que no se presentaran. Ahora, en esta inducción es lo que no vi. O sea, nada más vi que está ya nominado. Pero no sé quién estén nominados. O sea, sería, está, está, está Cliff Burr o Clive Burr, estaría Paul Diano. O sea, imagínate, Paul Diano está vivo. Sí. Blaise Bailey está vivo. ¿Quiénes están introducidos? ¿O solamente sería Bruce Dickinson? No, no, no me acuerdo, la verdad. Yo creo que deberían ser los músicos que están en vida, o al menos la gran mayoría, porque con Judas pasó eso, ¿no? O sea, acá mientras, mientras buscando, acá está, mira, acá los tengo. Clive Burr, Paul Diano, Bruce Dickinson, Yannick Gers, Steve Harris, Nico McBrain, Dave Murray, Adrian Smith, Dennis Tratton. Ah, mira, no está Blaze. No está Blaze. Bueno, nada más, y son, espérame tantito. Clive Burr hizo Iron Maiden, hizo el Killers. Hasta Number of Beasts. Hizo tres álbumes y son fundamentales. Sí. Play solamente hizo dos. Sí, son los más olvidables. Y son los más olvidables en la historia de la banda, los más criticados, y obviamente la banda pasó inclusive a tocar en teatros, ¿no? O sea, de estar en arenas y estadios a pasar a teatros, pues sí fue una caída tremenda. Sí. Sí, he entendido que no esté, tampoco estuvo Ripper Owens, que también tuvo dos trabajos con estos. No sé cuál sea en el caso de... No está ahí Dennis Tratton, ¿verdad? Sí, 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 Dennis Tratton, sí. Él nada más estuvo en uno. Sí. En el primero. ¿Por qué Dennis Tratton? Sí. O sea, si realmente, y si hablamos de composición, Dennis Tratton era guitarrista, pero no tenía tanta influencia. O sea, la mayoría de las composiciones eran de... O'Reilly y Harris. Y de Harris. Sí. Y hasta la composición, digo, letras eran de Diano. Entonces, ¿por qué Dennis Tratton sí? O sea... Curioso. Está curioso, ¿no? Y desconozco si haya resentimiento entre Blaze Bailey y Harris. Pero bueno, no sé si tampoco tenga tanto que ver con ellos, porque hasta hace poco Paul Diano y Harris nos hablaban hace años. La academia es la que... La academia... Bueno, no es la academia, el salón de la fama se decide, ¿no? Sí. Está interesante eso a mí. Pues sí me parecería así como que... Me gustaría, me gustaría que Iron Maiden, digamos, tiene ahorita el pretexto perfecto. Viene, pues, una gira muy importante de Iron Maiden, que ya es promover todo el senjutsu. Ya se habla de que no le quedan muchos años a Maiden trabajando y los mismos ya se refieren como que ya probablemente no haya tanto gas en el tanque. Ya entró Judas Priest. O sea, de las bandas clásicas, ¿quién queda? No, no puede faltar. Para mí es inadmisible que no esté Iron Maiden aún en el salón de la fama. O sea, podemos criticar todo lo que querramos, pero de las bandas grandes, ¿realmente quién queda? No, así tan influyente como Zabat, Judas y Maiden, ninguna. O sea, tendría que... ya tiene que entrar. Entonces, me gustaría que entrara, pero más que entrara porque me diera gusto algo así, sino nada más para ver. Quiero verte, doblegarte a la corporación Bruce Dickinson y llegar acá con tu carota, ¿no? No, tal vez ni habla. O sea, por ahí va y habla Nico o Harris o... o sea, sería raro que no hable igual. Será entretenido ver eso. O sea, lo quiero ver por el factor entretenimiento, no porque me interese que entren. Porque yo siempre, como la gente sabe, siempre hemos dicho, y creo que tú también compartes eso. A nadie le importa. El metal de lo que se trata es decir, al diablo las instituciones, como decía aquí el AMLO, y nosotros hacemos lo que queremos y valemos por quienes somos para nuestros fans. Sí. Pero sería entretenido verlo. Verlo ahí doblegarse a los maestros de la corporación. Sí, y también ver el contraste si es que se lo toma mal, porque Judas Priest dejó muy bien parado al metal en la ceremonia del año pasado, ¿eh? Sí. Se comportaron como unos lords ingleses totales. Muy bien, muy bien dicho eso. O sea, se comportaron de manera real. O sea, sí, porque no armaron todos. O sea, siendo que tienen una mega bronca con K.K. Downing, por tantas cosas que se dicen. Exacto. K.K. Downing no solamente se presentó, sino tocó con ellos. Tocó, tocó. Que no estaban obligados a que tocara con ellos. O sea, él iba a ser, o podía subirse allá arriba, podía recibir su premio, pero no estaba obligado a que tocara con ellos. Y tocó con ellos K.K. Downing. Sí. O sea, eso sí fue ser muy, muy diplomático de parte de Judas. Exactamente. Sí, sí, muy de acuerdo. Se puede subir Paul Diano con Bruce Dickinson. Vamos a tocar Estéreo, Maiden o Rad Chano. Y el tema es que Paul Diano ya no canta nada. Yo vi unos videos hace poco, él está en Brasil ahora y canta que da calambre. O sea, en el mal sentido, ¿no? Sí, 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 sí. Es que son tantos las ceremonias que han sido que cuesta trabajo, ¿no? Así cuando ves que muchas bandas no están. O sea, por ejemplo, ahorita a mí me parece realmente, lo digo, vámonos con Joy Division y New Order. Y New Order. Me parece ofensivo que no esté Joy Division desde hace muchos años con New Order. Son súper influyentes. Y haya otros artistas mucho más recientes que ahí estén adentro, ¿no? Sí. O sea, eso es lo que dices. No. Pero sería muy interesante ver que entrara por fin Iron Maiden. Sería interesante ver toda la dinámica que se daría frente a la presentación, todo eso, si es que asisten, no asisten. Porque sí ha habido quienes, ¿no? También, o sea, así como los, son muy diplomáticos los de Judas Priest en haber entrado, también hubo perfectos squads que dijeron, váyanse al diablo y esta bota por donde no brille el sol como los X-Pistols, ¿no? Que se lucieron al Salón de la Fama. Sí. Entonces, sería muy interesante ver eso. Yo creo que además, creo que después de Maiden, si es que Maiden entra, yo no veo a ninguna otra banda de metal previa a los 90 entrando al Salón de la Fama, ¿eh? Creo que ninguna otra clásica entraría. A ver, pues... No porque yo no quiera, solamente porque viendo lo que sucedió en estos años, nunca, pero mega... No, van a entrar la mayoría de las setenteras. Eso sí. Tal vez. Podría yo ver inclusive a Boji ahí adentro. No. Y mira que Boji no me interesa. No me gusta, no siento que hayan sido tan especiales, pero los veo adentro. O sea, si los veo adentro, así como una decisión hipster, ¿no? Va Boji. Sí, pero las setenteras igual están casi todas, ¿eh? Sí, 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 sí. Las importantes deben de estar ahí casi todas. Yo veo de acá varios años, sí, a Slipknot. Bueno, no tantos años. Yo estoy seguro que a Slipknot, por ejemplo, en algún momento lo van a nominar. ¿Está Slayer? ¿Está Anthrax? ¿Está Megadeth? No, 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 no. ¿Megadeth está? No, ¿verdad? No, y aparte si estuviese Megadeth y Maiden no, sería cualquier cosa. O sea, Metallica se entiende por popularidad, pero por eso digo que para mí ahora ya no queda banda clases, sino esta Megadeth, que son gigantes. Yo creo que después de Maiden ya termina. Pues sí, definitivamente, porque no, Saxon no sería una banda que jamás sería considerada. No. Nunca. Accepte tampoco. Accepte. Se podría armar un argumento, pero se ve muy difícil. O sea, no tuvieron tanto éxito en América como para... Porque ellos figuraron en América, ligeramente se hicieron populares con Boz to the Wall. Y cuando realmente triunfaron es cuando llegó el Metal Heart. Pero el siguiente disco de nuevo fue caída. Pero vaya, si meten a Kate Bush, o sea, Kate Bush es unos cuantos éxitos. A veces, Scorpions no está en el Rock Hall of Fame, por ejemplo. Fíjate. Eso es como pecado mayúsculo, ¿no? Sí. Hay varios ejemplos así. Que los buscas y decís, no puedo creer. Sí. ¿Qué tantas veces han estado nominados? ¿Han estado nominados? No sé. No lo sé. Pero bueno, por eso pienso, ¿no? Digo, después de Maiden, ¿qué queda? Que pueda llegar a ser del interés de esta institución. Yo creo que el... ¿Motby Crew capaz ese tipo de bandas en algún momento? Pantera. Pantera también. Pantera es así que digamos que de lo que... No, pero Pantera, Pantera, acordate de... No sé, ¿eh? Ah, ya, sí. Aquí nuestro... Que no es muy querido nuestro Phil Anselmo, ¿no? Sí, sí. Sí. Pero aún así, o sea, creo que sí lo meten a las nominaciones. O sea, lo meten a las nominaciones. Eso sí. Puede ser. No sé si ya lo hayan hecho, pero sí lo meten a las nominaciones. Este... Pero ahorita yo lo veo como un momento ideal para que introduzcan Iron Maiden. Sí. Por la controversia. Porque la banda es tan exitosa como siempre lo ha sido. Porque ya no queda casi nadie de los clásicos. Y creo que lo más... Pues es casi, casi como lo de Judas Priest. O sea, es una... Ya es una exigencia a tal nivel. ¿Está Kiss ahí? Seguro. A ver... Pero... Dejame a ver si... Creo que Kiss no. O no sé si... No está Kiss. Durante muchos años... Kiss 2014. Para que veas. Bueno, ok. Durante muchos años se quejaban de que Kiss no estaba. Sería un papelón que no estuviera Kiss. Sí. Creo que sería más o menos algo así como Kiss. O sea, es una... Es un empuje tal de su público. Que le daría auditorio a la ceremonia. Sí. O sea, que lo harían por eso. Lo harían por eso. Si te fijas estas nominaciones. No hay... Por ejemplo, grandes personajes como podría ser George Michael. Pues ya no está. Sí. Cyndi Lauper prácticamente está olvidada. El Cebón... Pues es... No sabíamos quién era. Este... A Tribe Called Quest y Missy Elliot podría ser de parte del rap algo así muy influyente. Sí, eso sí lo puedo entender. Missy Elliot todavía está presente en la mente de mucha gente treintona y cuarentona. Yo tengo que confesar que no sé quién es. A mí no, a ver, esa música la detesto, pero reconozco, o sea, yo sé quién es Missy Elliot. O sea, sí me tocó su época y sé que fue muy fuerte. O sea, sí fue muy fuerte tanto en MTV como a nivel cultural dentro del hip hop. Entonces podría ser eso, pero no hay mucho así que digas, uy, que llame la atención como para que haya mucha audiencia. Creo que no. Entonces por eso es que pienso que es el momento adecuado de que digan, va. Ah, creo que entran, ¿qué son? ¿Cinco o seis que entran? No me acuerdo si son cinco más la sexta que es voto de la gente o son cuatro y la quinta que es voto de la gente. Si es el voto de la gente, Iron Maiden la tiene ganada. Creo que se puede ver cómo va la votación. A ver, dame un segundo que ahí lo busco. A ver, a ver, a ver. Sí, mira, emite tu voto oficial. Ah, tengo que iniciar sesión. Se va a tardar un tiempito. Sí, me imagino. No te preocupes. Nada, mientras. Mientras le vamos dando eso. Pero sí, White Stripes la veo difícil, aunque sí se me hace que es digno. Tuvieron una carrera efusiva, redefiniendo así otra vez el rock and roll de manera muy básica, ¿no? Batería y guitarra. Sí, 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 claro. Con mucha actitud, con una voz interesante. Pero de ahí en fuera, por ejemplo, mi Kate Bush ahí sale. O sea, como es más que obvio que por... Puro Stranger Things. De Stranger Things. Sí, sí, sí. Sin duda. La verdad, ahí sí, pues digo, ¿qué pasó aquí? Cheryl Crow. La verdad, hijo de la mañana. Pero mira, por ejemplo, Cheryl Crow, son de las cosas que digo, bueno, es que también hay gente allá adentro que tiene sus favoritismos o son sus nostalgias. Es porque hay un artista que ganó muchos Grammys en un año, pero desapareció totalmente del mapa, que fue Bonnie Raitt o Bonnie Riot o algo así. Y ella está en el Salón de la Fama. Y yo, fuera de ese, de esa temporada donde fue ganadora de Grammys, nunca supe de su carrera. Nunca supe de absolutamente nada de ella. Sin embargo, apenas la nominaron y va para adentro inmediatamente práctica. Así, entonces. Mira, tengo acá, si querés, si me permitís ahí lo de compartir pantalla. Vale. Tengo los resultados de la votación hasta el momento. Iron Maiden no está primero, ¿eh? A ver. Como verás. Cyndi Lauper, George Michael, como que tienen la ventaja más grande. Está este, el amigo Warren Seabon en tercer lugar. Soundgarden y después Iron Maiden. Pero, bueno, por lo pronto entra. La diferencia no es tan gigante, ¿eh? Con Willie Nelson, no, mira, es muy chiquita, de hecho. No, pero me refiero, o sea, del primer lugar al... Son unos... 40 mil, ¿no? Más o menos. Sí, más o menos. O sea, no son tantos votos. Realmente si Iron Maiden pusiera... Yo creo que eso no lo hacen precisamente porque han abierto mucho el pico, sobre todo Bruce Dickinson. Claro. Pero si ellos pusieran a su público a votar, o sea, el famoso Up the Irons, ¿no? Vámonos. Sí. Todo me lo doy porque yo creo que hasta las mismas revistas, Blabbermouth, Metal Injection, Metal Socto, se podría armar una campaña a su favor. Yo creo que hasta inclusive canales de YouTube lo harían. Es cierto. Sí, dime, ¿tú crees que no se pondrían canales de metal, así como Metalovision? Vamos a hacer una campaña. Ah, claro. Miguel De Lys, Jordi, ¿no? Nada más por hacerse... Incluso, incluso, lo diría. Son canales de bastante gente. Un Ema Habok, ¿no? También. Se podría ahí... Claro que sí. Vaya, si aquí en México hay un millón de metaleros, con eso ya tienes un chorro de votos. Y aparte se puede votar todos los días. Fíjate, nada más. Sí, sí, sí. Yo creo que sí. O sea, de que se puede, se puede. Nada más que, pues, imagínate, tanto te has puesto a criticar. Sí, no, no. O sea, es que... ¿Sabes qué? Yo creo que lo que quieren la mayoría de los artistas es de que... Es un club de Tobi. Es un club así de, ay, somos muy exquisitos. Todos los músicos dicen que no les importa la aprobación del crítico, pero al final del día sí les importa. Y quieren eso. Por eso es que les importa más el que los críticos digan, no, tú sí. Tú sí pasas. Ven, te premio al voto de la gente. Porque el voto de la gente ya saben que lo tienen. Ya se saben, amados. Se saben bien, amados. Y es con lo que al último se contentan y se sienten satisfechos. Pero siempre es así como que, ya ves, ya ves cómo hasta los críticos me quieren. Sí, o sea, es naturaleza humana. Para mi gusto es eso, es la naturaleza humana. A pesar de que las bandas odian y critiquen el Salón de la Fama y todo eso, al final del día todo mundo quiere ese gran club en el que muchos están excluidos, pero ellos sí están adentro. Sí, coincido, coincido, ¿eh? Estoy muy de acuerdo. Todo esto. Entonces, por mucho que los fans de Maiden también digan, che, que se vayan al diablo, y estén así todo el tiempo y tal, al final del día, les interesa. Sí, se van a poner bien contentos, seguro. Sí, 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 sí. No tengas dudas. Y buen Fede, muchísimas gracias por tu tiempo. Todo al contrario, gracias por invitarme. Y pues aquí los dejamos ustedes. ¿Qué opinan? Den sus opiniones, suelten, hagan sus diatribas, hagan sus corajes, despepiten, y pues si alguien quiere armar su campaña por favor de Maiden, pues adelante, ¿no? Así es. Está muy bien. Nos estamos viendo la próxima. Adiós. Adiós.